El Gecko Pro Tour cumple 5 años y lo hace en un estado de forma espléndido. El mejor circuito de invierno de Europa no deja de crecer y el gol profesional español e internacional tiene que estar de enhorabuena. La temporada comenzó el pasado 27 de octubre en el recorrido de Torrequebrada, un clásico de este circuito que recorre escenarios de postín en la Costa del Sol. Para Torrequebrada es un honor haber sido la primera prueba de esta nueva temporada del Gecko Pro Tour. Que venga un torneo de esta envergadura en invierno a la Costa del Sol, Costa del Golf, es un aval para que vean en toda Europa que se puede jugar al golf en la costa durante todo el año, incluido el invierno. Regresan este año también al Gecko campos tan importantes como Finca Cortesín o San Roque Club, sedes durante años de torneos del European Tour tan señalados como el Open de España o el Volvo World Mad Play. Están programadas hasta el momento un total de 15 pruebas más la gran final de Gecko Master, prevista para los días 21 y 22 de marzo del 2016 en la reserva. Es importante, especialmente en los meses de junio, mantenerse competitivo. No solo jugar buenos cursos y buen weather, pero también contra buena competición. He estado aquí un par de veces antes, en campos con el club y con la Federación. Para nosotros, sueños, es agradable venir aquí para obtener el buen weather y buenos cursos. Es un calendario muy completo y jugoso, que repartirá más de 200.000 euros, aunque en el circuito se sigue trabajando a diario y no se descarta en absoluto la incorporación de nuevas pruebas. Todos los torneos son de tres días y cuentan para el ranking nacional. El Gecko Tour pone en marcha igualmente este año un nuevo formato que hará las delicias de los jugadores aficionados. Se trata de las Pro & Series. Son cuatro torneos que se jugarán en la finca Cortesín, San Roque y la Reserva, y tendrán su propia clasificación amateur. Estas Pro & Series tienen dos vertientes. Por un lado, acercar el gol profesional al aficionado y por el otro realizar una labor solidaria, ya que la recaudación obtenida en cada prueba se destinará a la fundación de Ernie Els, de lucha contra el autismo infantil. El partido inaugural de la temporada 2015-2016 de The Gecko Pro Tour ha tenido lugar en los campos de Torrequebrada Golf. El campo de Golf Torrequebrada, uno de los mejores de Europa, fue fundado en 1976 y diseñado por José Gancedo, el Picasso del Golf. Es un campo de consolera conocido en el mundo entero por sus magníficas instalaciones y por estos fantásticos grines. El campo de golf de Torrequebrada está muy bien situado, a sólo 20 minutos del aeropuerto de Málaga, Torremolinos y Fuengirola, y a 10 minutos escasos del puerto deportivo de Benalmádena. El ocio y la diversión después del golf están asegurados. La casa club, con sus vistas panorámicas y una ubicación privilegiada, ofrece todo tipo de instalaciones para disfrutar de un club de esta categoría. Pero la principal característica de este campo es la gran variedad con la que se han proyectado las calles, de forma que es necesario pensar en cada golpe el palo a utilizar. El gran tamaño de los greens unido a su movilidad los hace únicos. Numerosos lagos y bunkers estratégicamente situados convierten el recorrido en un verdadero test. Aunque la lluvia permitió a los jugadores arrancar el tour de este año desde el ti de salidas sin mojarse, fue su presencia lo que marcó la jornada. Las previsiones apuntaban a que empezaría a llover al finalizar el torneo y eso hizo que a algunos jugadores les pillara desprevenidos. El campo estaba en magníficas condiciones a pesar del diluvio que tuvimos el lunes, donde llovieron aquí en primera manera 60 litros por metro cuadrado y el campo, gracias a la labor de nuestro equipo de mantenimiento, ha estado en unas magníficas condiciones para la evolución del torneo. La segunda jornada de la quinta edición del Gecko fue un maravilloso canto al golf de dos hombres, Pastor y Kinghul, que decidieron llamar al séptimo de caballería a partir del hoyo 9 de sus respectivas vueltas. Ambos salieron por el hoyo 10 y de manera consecutiva, Kinghul por delante y Pastor justo por detrás. Marcos comenzó bien, con dos birdies en los primeros cinco hoyos, pero fue a partir del 9 cuando se desataron las hostilidades. Arrancó el cordobés con una secuencia maravillosa de tres birdies y un eagle en cuatro hoyos, parcial de cinco menos y hachazo al torneo. La respuesta del sueco fue soberbia. Comenzó con birdie en el 1 y después hizo cinco más para cerrar el tramo, del 1 al 9 con un guarismo sensacional de 30 golpes, seis bajo par. No podía tener un mejor comienzo la quinta edición de Gecko Tour 2015-2016. Finalmente, el amateur Marcos Kinghul, tercer mejor amateur del ranking mundial, se ha coronado como el primer ganador al imponerse en torre quebrada tras una preciosa batalla final frente a Marcos Pastor y David Law. Sí, fue un buen test. No he competido desde el agosto. Este es mi primer evento de Gecko Tour. Es un buen comienzo. Fue una preparación para la semana pasada, cuando jugué a la escuela europea. El juego se siente bastante bien. Una vuelta final de 66 golpes le ha permitido llevarse la victoria con tres golpes de ventaja sobre Pastor y Law. Estuve sólido todos los tres días. Fue un montón de greens y un montón de viajes. Así que no me metí en ningún problema. Así que conseguí hacer unos buenos números en los 4-5 y otro par. Así que, sí, sólido. En segunda posición acabaron Law y Pastor, que se tomaban con deportividad el resultado. Hay que destacar especialmente la vuelta de 62 golpes conseguida por Law. En el hoyo 14 marchaba con 10 bajo par y más de uno. Pensó en que podría lograr la cifra mágica de 59 golpes. Su gran juego y la excelente condición en la que se ha presentado Torrequebrada han permitido una vuelta de este calibre. Fue fantástico. He jugado muy solidamente hoy. Fue 10 bajo, lo que es probablemente mi mayor scorer es profesional. Marcos, obviamente, jugó fantástico toda la semana y ganó el torneo, así que felicidades a él. Lección de Gallardía de Marcos, que está jugando con una fractura en el calcáneo desde la semana antes de la primera fase de la Escuela del European Tour. Cada noche se somete el chico a una sesión de magnoterapia mientras duerme. Mientras, en cuarto lugar terminaron el británico Luke Johnson y el canadiense Braden Eriksen. La próxima semana tendrá lugar la segunda cita del Gecko. Se disputará del 3 al 5 de noviembre en El Parador y Guadalhorce. ¡Suscríbete al canal!